Me encuentro en Tip Muebles, así es, en la sucursal de la Colonia Reforma. Quédense conmigo porque les voy a mostrar muchos muebles que les van a encantar. Yo se los prometo. Comenzamos la cápsula. Tip Muebles es una empresa orgullosamente oaxaqueña, con muebles de primera calidad hechos de madera natural, como estos. Por ejemplo, esta mesa escolar está preciosa, sus terminados realmente están muy finos. Y bueno, yo los invito a que vengan a conocerla aquí a la sucursal de la Colonia Reforma o también a la sucursal de Ixcoté. Esta cuna se hace una cama individual, ya cuando el bebé ya crece, pueden ocupar esta hermosa cuna como una cama individual. También tiene un escritorio. Esta hermosa cuna cama corral tiene tres cajones y también está hecha de madera 100% natural. ¡Vengan ya! Los está esperando. ¡Aproveche todos sus espacios! ¡Miren nada más qué bonito juguetero! Los está esperando también aquí en Tip Muebles. ¡Vengan ya por él! Si usted tiene un espacio chiquito, bueno, pues esta es la solución perfecta. Una cuna que se llama el modelo en sueño es plegable o también para llevársela de viaje, una gran idea de nuestros amigos de Tip Muebles. Y para los que quieren ahorrar espacios en su casa, nada mejor que una litera. No puedo creer el precio. Está hecha de madera 100% natural con unos finos acabados y solamente cuesta $5,630 pesos. Es una maravilla, ¿no? ¿Quiere darle un gran regalo a su hija? ¡No dude más! Llévese esta preciosa cama individual a solamente $3,317 pesos. La verdad que está baratísima para la calidad de la madera y de los muebles. Solo aquí en Tip Muebles. Aquí tenemos este modelo también para los niños o los muchachos. La verdad que está padrísimo y súper moderno. Solo aquí en Tip Muebles. Esta recámara sin duda alguna es mi favorita. Se llama Cubby y consta de cuatro piezas, que es la cabecera, la base de la cama y los dos buróes. Así es que venga ya, los está esperando, yo sé que les va a encantar. ¿Quieren saber el precio? $8,427 pesos. ¡Todo! La recámara completa. En ninguna tienda departamental tienen algo parecido y a tan buen precio. Me encuentro con otro precioso modelo de recámara aquí en Tip Muebles. Venga ya a conocerlo. Tienen grandes paquetes y grandes promociones. Pregunte por ellas. Y bueno, ¿qué les parece que a continuación vayamos a ver unas imágenes en Tip Muebles Sucursal Ixcotel? Adelante. Esto y mucho más es Tip Muebles. Una empresa naturalmente sustentable. Vengan ya a conocer todos sus modelos que les encantarán. Yo se los prometo. Soy Sonia Belestri y continuamos con mucho más en Zona VIP. No le cambie.